y ahora me arrepiento. ¿Dónde está Renzo Gualdeventura? Estudiante universitario quien lleva desaparecido en extrañas circunstancias desde el martes 2 de mayo mientras su familia poco a poco va armando la ruta que tomó este joven de 19 años quien fue visto por última vez en Chorrillos. El día martes para irse 5 y media tomó su desayuno y hemos estado aparentemente tranquilos también se despidió de su papá, de su hermana. Fue al finalizar sus clases que su madre pierde comunicación con Renzo. Estuvimos mensajeando hasta las 9 de la mañana por el pago de su teléfono le hice el pago y me agradeció y ahí quedó todo después yo le he mandado mensaje le he estado llamando, no me ha contestado no leía mis mensajes igualito su papá le ha estado llamando su hermana también y no contestaba. De acuerdo a las imágenes de seguridad se observa su ingreso a las 9 de la noche al centro comercial y su salida a las 10 y 5 de la noche vistiendo un polo, short, zapatillas y una mochila con la que fue a la universidad. Mi hijo, la última vez que lo vieron fue en Plaza Bea de los cerros de Villa a las 10 de la noche según las cámaras que nos proporciona el centro. La tarjeta de débito del estudiante de ingeniería informática registra un retiro de 500 soles esa misma noche en un cajero automático del distrito de Miraflores. En Miraflores que hace un retiro de 500 soles ahora no sabemos todavía si él lo ha retirado. ¿Qué hora se registra? 11 de la noche en Miraflores Prácticamente una hora después de la ular Una hora después de irse ¿Por qué él está cerca acá a casa? ¿Por qué irse hasta allá? No sé Ahora en cuanto a su ropa en cuanto a sus cosas personales que están en su cuarto está todo igual no hay nada que haya desaparecido nada él llevaba su laptop y su celular Si usted tiene información del paradero de Renzo comunicarse al 994-556-907 La Policía